hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando la compra que hice en la farmacia de walgreens me fue súper bien todos estos productos me quedaron completamente gratis y con muy buena ganancia aquí si ustedes desean pueden hacer esta oferta con cupones digitales ya solamente es cuestión de que ustedes chequen su aplicación de walgreens y verifiquen cuáles son los cupones que tienen yo esto lo hice en una sola transacción pero les voy a estar mostrando cada una de las ofertas para si ustedes no quieren hacer esta compra completa estas ofertas comenzaron el día 11 de abril y se van a terminar el día 17 de abril si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis y te agradecería muchísimo si activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ahora sí vamos a comenzar uno de los productos que me traje en esta ocasión fueron estos shampoo de walgreens que se ven aquí estos esta semana están en especial a 2 por 7 dólares aquí para esta oferta me traje la cantidad de dos encuentran de distintos aromas aquí ya es cuestión también de ustedes cuáles son los que quieren comprar están a 2 por 7 y para ellos tenemos un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 ese cupón nos recibimos este fin de semana en el libro de cupones del safe entonces aquí la oferta queda de la siguiente manera aquí está en los 12 nos hace un total de 7 vamos a descontar la cantidad de 4 del cupón manufacturero después del cupón aquí se paga la cantidad de 3 si lo dividen entre los dos productos nos queda por un dólar con 50 centavos cada uno que este precio para personas que están comenzando a cuponear está súper bien ya que lo están obteniendo económico ya personas que pues tienen tiempo cuponeando quizás lo quieren sacar más económico la siguiente oferta que estuve realizando fue en los shampoo de l'oreal el vive esta semana están en especial a 3.99 cada uno aquí para esta oferta compré la cantidad de dos me traje esta variedad que está aquí y para ellos tenemos un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de dos ese cupón también lo recibimos este fin de semana en el libro de cupones del safe y aquí está cómo queda esa oferta a 3.99 cada uno en los 12 me hizo un total de 7 dólares con 98 centavos vamos a descontar la cantidad de 4 del cupón manufacturero al final nos quedan por 3.98 si lo dividen entre los dos nos queda por un dólar con 99 centavos cada uno y pues esta es otra oferta bien facilita de hacer la siguiente oferta que estuve incluyendo en mi compra fue lo de los productos de fructis en esta ocasión decidí aprovechar con lo que son los estilizadores también están calificando lo que son algunos tratamientos encuentran también lo que son los shampoo nada más que pues casi nunca están calificando lo que son los estilizadores para lo que es el cupón y casi siempre me gusta aprovechar ya que pues es un producto que no compro muy continuamente estos productos de fructis están en especial a 2 por 7 dólares y para ellos tenemos un cupón manufacturero el cupón es de 4 de descuento en la compra de 2 ese cupón también lo recibimos este fin de semana en el libro de cupones del safe y aquí la oferta nos queda de esta manera en los 12 nos hace un total de 7 vamos a descontar 4 del cupón manufacturero al final se paga la cantidad de 3 si lo dividen entre los dos productos nos queda por un dólar con 50 centavos cada uno que para estilizadores este precio está súper bien ahora les voy a estar mostrando lo que fue la oferta de los productos de chic esta oferta me encantó desde cuando los andaba buscando y no completaba lo que es mi oferta ya que la oferta en esta ocasión todavía continúa compra la cantidad de 3 y vas a recibir 3 dólares en Walgreens cash y aquí en mi oferta me traje la cantidad de 3 estos son de la marca de chic se ven de esta manera son unos depiladores faciales están a 5.99 cada uno para ellos yo usé solamente cupones digitales usé un cupón de 4.50 de descuento en la compra de uno aparte de eso usé otro cupón que está en aplicación de Walgreens de 8 de descuento en la compra de dos los cupones se aplican perfectamente y aquí les muestro cómo queda la oferta a 5.99 cada uno en los tres se me hizo un total de 17 dólares con 97 centavos vamos a descontar la cantidad de 4.50 del cupón que está digital vamos a descontar la cantidad de 8 del otro cupón que tenemos digital después de los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de 5.47 eso es lo que vamos a pagar pero se recibe la cantidad de 3 dólares en Walgreens cash por esta oferta dejándolos por 2.47 si lo dividen entre los tres productos nos queda cada uno por 82 centavos que para mí es un excelente precio ya que estos productos pues también al menos es primera vez que yo los compro pero pues si ustedes ya los han comprado más ocasiones quizá los quieran sacar más económicos también oferta súper facilita para personas que están comenzando a cuponear pero pues aquí yo quería sacar todo mi producto completamente gratis y que mejor que con ganancia si ustedes desean hacer estas ofertas tal y como se las estuve mencionando ahorita que no tengan ningún cupón que pida gastar cierta cantidad para recibir Walgreens cash estas ofertas las pueden pagar con Walgreens cash que ustedes tengan de compras anteriores sin ningún problema pero aquí esta oferta yo la hice en una sola transacción ya que tenía un cupón de papel ese cupón decía gasta la cantidad de 35 dólares y vas a estar recibiendo 8 dólares en Walgreens cash aquí ese cupón yo lo utilicé en esta oferta aparte de eso tenía un cupón digital ese cupón decía gasta la cantidad de 20 y vas a recibir 5 dólares en Walgreens cash y también pues estuve uniendo lo que son la oferta en los productos que son del cabello esta semana todavía continúa una oferta en los productos que son para el cabello esa oferta dice gasta la cantidad de 20 y vas a estar recibiendo 5 dólares en Walgreens cash aquí esa oferta si ustedes tienen Walgreens cash de compras anteriores no pueden usar Walgreens cash para pagar ya que no van a estar recibiendo lo que son los 5 dólares en Walgreens cash por la oferta de los productos del cabello tampoco por el cupón digital de gasta 20 para recibir 5 y tampoco para el cupón de gasta de 35 para recibir 8 dólares a excepción de que ustedes lleven la cantidad completa exactamente lo que les pide gastar lo que es el cupón de papel para que ustedes puedan utilizar lo que son Walgreens cash para cubrir el demás total y aquí les voy a estar mostrando cómo quedó al final esta oferta aquí les hice lo que es el desglose aquí está lo que es los Fructis fueron 7 dólares están los dos Hoblens fueron 7 están los dos Doreal fueron 7.98 están los depiladores de chic fueron 17.97 aquí en todos estos productos se me hizo un total de 39 dólares con 95 centavos vamos a descontar la cantidad de 4 del cupón de Fructis vamos a descontar la cantidad de 4 del cupón de Hoglens estaremos descontando la cantidad de 4 del cupón de L'Oreal 4.50 del cupón que es para un depilador de chic 8 dólares del otro cupón para los depiladores de chic después de todos los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de 15 dólares con 45 centavos esto yo lo estuve pagando en efectivo no estuve incluyendo lo que fueron register rewards si ustedes desean nos pueden incluir pero aquí estuve recibiendo 3 dólares en Walgreens cash por la oferta que fue de los depiladores de chic recibí la cantidad de 5 dólares en Walgreens cash por la oferta en los productos del cabello recibí también la cantidad de 5 dólares en Walgreens cash por el cupón digital que decía gasta 20 para recibir la cantidad de 5 más aparte estuve recibiendo la cantidad de 8 dólares en Walgreens cash por el cupón de papel que me pedí a gastar la cantidad de 35 para recibir la cantidad de 5 dólares en total aquí en esta oferta yo estuve recibiendo la cantidad de 21 dólares en Walgreens cash dejándola completamente gratis y con la buenísima ganancia de 5 dólares con 55 centavos entonces pues yo salí bien contenta ya que me quedó con muy buena ganancia si ustedes quieren hacer esta misma oferta tal y como yo se las estuve mostrando ustedes pueden incluir si desean register rewards ya que aquí en esta oferta estamos trayendo la cantidad de 2, 4, 6, 9 productos y estamos utilizando solamente la cantidad de 5 cupones manufactureros entonces pueden incluir hasta 4 register rewards yo decidí no incluirlos ya que por lo regular cuando incluimos lo que son los register rewards más de algún cupón digital no se aplica y como los cupones que yo estuve utilizando pues eran de alto valor había un cupón de 8 quise mejor aprovechar lo que fue el cupón y aquí les voy a estar mostrando lo que es el recibo para que ustedes vean que todo se aplicó perfectamente aquí en la parte de arriba está lo que son los fructis a 2x7 está lo que son los dos hoblins a 2x7 están los productos de l'oreal el vive esos están a 7, fueron 7.98 a 3.99 cada uno está también lo que son los chic a 5.99 cada uno fueron 17.97 entonces aquí están todos los productos que estuve comprando aquí en la parte de abajo como pueden apreciar está el cupón de papel que decía gasta la cantidad de 35 para recibir la cantidad de 8 dólares en Walgreens Cash está el cupón de 4 para l'oreal está el cupón de 4 para fructis está el cupón de 8 para los chic está el cupón de 4.50 que era para los chic y este último cupón es el de 4 para los hoblins y mi subtotal fueron 15 dólares con 45 centavos esto yo lo estuve pagando en efectivo ya que pues prácticamente me iban a estar regresando el dinero para mí yo considero a Walgreens como si fuera una cuenta de banco donde tú vas depositando tu dinerito y ahí lo tienes para cuando quieras hacer alguna oferta pues ahí lo tienes guardado y aquí está lo que fueron los Walgreens Cash que estuve recibiendo son estos de aquí recibí la cantidad de 21 dólares con 39 centavos entonces ahí está esta pequeña oferta es una oferta súper facilita de hacer utilizando bien poquititos cupones entonces si ustedes están comenzando a cuponear y desean hacer esta oferta está súper bien ya que nos está quedando bien económica o si no pues completamente gratis si quieren hacer la oferta como yo la estuve haciendo en un ratito también les estaré compartiendo lo que son las ofertas algunas que pueden hacer solamente con cupones digitales y también voy a ponerme a trabajar ya que me han estado preguntando que cómo pueden comenzar a cuponear en lo que es la farmacia de Walgreens quizá les voy a estar haciendo pequeños escenarios para que ustedes puedan aprovechar algunas ofertas las personas que todavía no la entienden muy bien a lo que es la farmacia de Walgreens mil gracias por todo su apoyo y pues te invito nuevamente a suscribirte a mi canal nos vemos en un próximo vídeo hasta luego